Saludos hermanos, hemos comenzado la trigésima semana del tiempo ordinario y hoy lunes la iglesia celebra, el lunes 28 de octubre, celebramos la fiesta de los apóstoles Simón y Judas, Judas Tadeo y Simón Celote. Interrumpimos la lectura continuada que estábamos escuchando la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, aunque escuchamos esta misma carta en la primera lectura de la misa propia de hoy, que tiene lecturas propias, y escuchamos el capítulo 2, tres versículos muy breves, que los hemos comentado pero viene muy bien volver a tenerlos en cuenta. Dice así, hermanos, ya no sois extranjeros ni forasteros sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un solo templo consagrado al Señor. Por él también vosotros entráis con ellos en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Bien, esta es la lectura de hoy. Fijaos qué bonito que nos habla de este edificio, que es la iglesia. Nosotros podemos pensar, porque no es muy complicado, también que ese edificio somos nosotros. Y fijaos qué importante es esto, porque nuestra vida es como un edificio que se va construyendo, ¿verdad? Y como cualquier edificio, a veces hay cosas que se estropean. En nuestra vida pasa esto. Uno tiene que ir renovándose en cosas concretas. Entonces, porque todo lo que vivimos nos afecta, nos cansa, a veces nos desgasta, hay cosas que nos hieren. Pues igual que en un edificio se van deteriorando las cosas. Entonces, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es cuál es el fundamento de este edificio. ¿Cuál es el cimiento sólido sobre el cual se levanta el edificio? Porque nosotros podríamos construir nuestra vida en base o en función de experiencias concretas, emociones, sentimientos. Es una forma muy débil de construir la vida. Hay mucha gente que construye la vida así. Lo importante es lo que tú sientas. Lo importante es la emoción, el sentimiento del momento, lo que yo quiero, lo que a mí me apetece. Este es el mismo de las apetencias. Es una forma muy flágil de construir la vida, porque viene una tormenta, sacude el edificio y se cae, se derrumba, porque no está sólidamente construido. ¿Qué quiere decir el apóstol cuando dice, estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas? Y Cristo es la piedra angular. Cristo es la piedra sobre la cual se sostenta el edificio entero, pero además tiene otros cimientos, los apóstoles y los profetas. Oye, hombres frágiles, débiles, humanos, pecadores, que no eran perfectos, pero que se han fiado de Dios, han amado a Dios. Han experimentado el amor de Dios, lo han amado y se han decidido en medio de muchas debilidades y sufrimientos a entregar la vida por causa de la fe. Y esto ha hecho posible que se levante, se levante en un templo, que es la iglesia, consagrado al Señor. Se levante un templo también en mí, porque yo también soy ese templo. Entro con ellos, como dice San Pablo, entro con ellos en la construcción. Para ser morada de Dios por el Espíritu. Esto es lo más bonito. Tomar conciencia de que estamos llamados a ser morada de Dios. Que ya lo somos por el bautismo, pero ¿lo parece? ¿Realmente soy consciente de esto? ¿Yo vivo en esta conciencia de que mi corazón, mi vida, es morada de Dios, lugar donde Dios habita, espacio en el que el Señor vive, comunicándome su misma vida a tiempo y a destiempo, derrochando gracias, dones, beneficios, precisamente para que mi vida se levante y se construya en medio de todas las circunstancias que tengo que vivir? Demos gracias a Dios que nos ha hecho un don tan grande y tan inmenso. Y pidamos la intercesión de los apóstoles, especialmente Simón y Judas, que nos ayuden a vivir la fe. Que Dios os bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.